Obvio, obvio, ¿estoy demente o no? Tengo como un demente, quise decir Sí, amigo Señorita, señorita Necesitamos ayuda, China Se sentó fuertemente en la salchis hasta romperse Señorita, ¿se encuentra? Se me rompió el culo, se me rompió el imen del culo Señorita, ¿está ahí? Le mandaron un email a su culo, dice Señorita 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 Acá, señor Se sentó fuertemente en la salchis El señor cuyo pelo jamás existió Yo estoy desmayado, señor Señor, veníamos vendiendo salchipapa Me llevaron a los barrios bajos Me dijeron que era un buen lugar Y nos empezaron a cagar a tiro Y le metieron un tiro en el brazo Me senté en la salchis, señor Se sentó en la salchis La salchis lo llamamos salchimóvil, por favor No sea mal pensado Me duele el culo No ¿Dónde fue? ¿En el brazo o en el culo el disparo? Y el disparo fue en el brazo La salchis fue en el culo Que salchis en el culo hay que escuchar No, no, no China, estaba diciendo que estaba moviendo salchipapa Como gente humilde Ganándole la vida como laburante En los barrios bajos Cuando de repente ¡Pum! Le dieron un tiro al calvo ¿Qué posee de un salchichicha en el alto? Exacto Lo sentaron en la salchis Literalmente En el salchimóvil No, 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 vos, vos, por eso estás en bola No, no, yo estoy en bola Porque estaba teniendo relaciones con No, no Con variedad de zorras Digo, digo Estaba sacando a pasear la cotorra No, estamos moviendo salchipapa No, no puedo ni confiar en vos ahora No, pará No, chinini, no Chinini, pará Era todo chiste Yo iba a tener relaciones con un montón de zorras Joder, joder No, yo lo tengo Pero no te jodas Bueno, entonces ¿Me jurás? Puede ser Puede ser Una petita Ah, en China ¿Sabés qué te quería decir? Hay un ex oficial de policía Que me retó un uno versus uno ¿Viste? Y necesitaba un MS Para que nos reviva A los tres ¿Cuánto le debo? Digo, para que ¿Podés ir? Es para que le pongas clemitas Para que me veas en acción Bueno, me avisa Me avisa Y vamos Y vas a ver la acción Vas a ver cómo me paro de mano Price Eh, japonesa Yo lo conocí Sinti con Messi, señor Aguante la milanesa ¡No! No, mi chica, no Olvidate Te repasaste ¡No! ¿Por qué a mí? ¡No, no, no! Ya me hicieron concha No, no What the fuck Vení para acá, calvo Tranquilo, muchachos Te voy a llenar de milanesa Calvo, vení Calvin, Klein Relájense, relájense Relájense, por favor Oh, emboscado Calvo, emboscado Correte que te voy a pegar a vos Salchichín ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, salchichín! ¡Ah! ¡Te curo, jefe! ¡Yo te curo! ¡No! Para milanesa le pongo mayonesa ¡Pum! ¡No! ¡Pum! Yo solo le pego a mi germo ¡Vin! Ayuda, necesito que me lleven ¡Necesito que me lleven! ¡No, no, no, no! ¡Arranca, arranca! ¡No, ole! ¡Yopa, yopa, yopa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No te la puedo creer, loco! ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Iba a sacar el arma y no llegué, boludo! ¿Te sentaste en la salchi y la concha de tu madre? ¡Ay, amigo! ¡Iba a sacar el arma y pegaré este malo, compañero! ¡No me la conté! ¡No te la puedo creer! ¡No sé qué le pasó! ¡No sé qué le pasó! ¿Quién le tiró un tiro? ¿Han venido los de los barrios bajos? ¡Sí! ¡De los barrios bajos! ¡De los barrios bajos! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡No me la vayas que... ¡Japonesa! ¡Miranesa! ¡China! ¡China! ¡Se lastimó! ¡Se lastimó la cabeza con una bala! ¡Con una bala! ¡Mirá lo que puede hacer, China! ¡Mirá lo que puede hacer! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡No tiene nada del caballero! ¡Ya está bien! ¡Vamos entonces! ¡No, no! ¡Dale! ¡Purame! ¡No! ¡Debe tener tox nervioso! ¡Yo lo leí esto en internet! ¡A ver! ¡Usted sabe mucho de medicina, eh! ¿Por qué no quiere opositar la MS? ¿Es japonesa? ¡No! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¡Toma! ¿Vos sos el pelado? ¡Toma! 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 ¡Escuché tu madre, doctor! ¡Del hospital! ¡Hacelo fuera! ¡Hacelo fuera! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Yo mismo lo que hago! ¡Vené! ¡No te la puedo creer! ¡Olvidate! ¡Olvidate que no me atrapan el paño en paz! ¡Olvidate que no me atrapan el paño en paz! ¡Ay, amigo! ¡No te la puedo creer! ¡Eddy, la concha de tu madre! ¡Come calvo de mierda! ¡Uy, no! ¡Un amarillo! ¿Qué da lo en esto? Mataron a Paquito de un tiro en el hospital, repito. Mataron a Paquito de un tiro dentro del hospital. ¡En el hospital! ¡En el hospital! ¿Pupia radio? No puedo hablar mucho. Necesito refuerzo. Mataron a Paquito. ¡En el hospital! ¡Adentro! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no! No, no, no! ¡Habéis escuchado que no hay zonas de que hay que... ¡Eh! ¡Entró! Entró un... Un vago, entró un vago. ¿Qué hacemos? ¡Chop! ¡Vamos a decir que disparó él! ¡Vamos a decir que disparó él! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No tienes, hijos de puta! ¡Dale, dale, dale! ¡Tienen que parar! ¡Sí! ¡Ay, te vamos a decir que fue el vago! ¿Qué? ¡Salchipapa! ¿Qué? ¡No! Pero igual te pego, gato. No, tranquilo, jefe. ¡Abasta con la violencia, por favor! Eh, vamos a vender salchipapa, el señor de amarillo allá adentro quiere salchipapa, amigo. ¿En serio? Te lo juro, le encanta, le encanta, a él se la pasa comiendo salchicha. Ofrecele. Señor. ¿Me escucha? Dígame. Sí. Me dijeron estos dos sujetos que a usted le encanta la salchicha, que quiere comprar salchipapa. No. ¿Eli? ¿Sabe que no? ¿No? No. Yo jamás dije eso, eh. Yo jamás diría algo así. Yo respeto a cualquier ser vivo en este planeta. Pero... Elipema de aquí, por favor. Si la salchipapa, ¿usted probó alguna, jefe? ¿Quiere probar para ver cómo llenan? No, ya comí. No me cague a pedo, China, por favor, eh. Por favor, te lo pido. A ver. ¿Qué, Tim? Mirame tranquilito, por favor. Uy, se me mire la cagada, pedo. Te escucho, te escucho, China. A ver, ¿cómo te hiciste? Ay, no, por favor, China. No vuelvas a llamar. Yo voy a sacar un arma en el hospital porque hay cámaras. Usted me puede involucrar en problemas muy grandes. No, no, pero te juro que yo no fui, eh. Te lo juro. Te vi yo, no me tomás el pelo. Te juro, por Dios, que yo no fui. Jamás haría algo de eso. Yo soy confiable, eh. Si fui yo, yo te digo. Te juro. Podés eructar tranquilo. Mirame, molesta que tú eructar, eh. Solo quería defenderte del cargo, ¿viste? Que el cargo se pasó de mi vitillo. Uy, se me escapa. Bueno, bueno, andá tranquilo. Pero no sacamos el arma en el hospital, eh. O si no, me enojamos. Bueno, perdón, perdón, Chinita. Después mandame un mensaje cuando está fuera de servicio si hacemos uno contra el puto ese. Mandame un mensaje. Bueno, si querés yo salgo. Vení a buscarme en 10 minutos. Bueno, dale. Me comió una... ¡Ah, chepapa! ¡Qué cosa más hermosa! ¡No! ¡Me están disparando! ¡Me metió un tiro en el orto! ¡Me metió un tiro en el orto, el Paquito! ¿Cómo? Estamos haciendo una peleita a muerte. Te llamamos como un 4 a 2. ¡Hijos de puto! No, no te la creo. ¡Eh, güey! El de la salchipapa le está disparando a todo lo demorado. ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Ah, no hay fuera de ahí! ¡Me tiene secuestrado! ¡Me tiene secuestrado! ¿En serio? ¡Voy en misa a salvarte, amigo! ¡Te salvaré! ¡Voy en misa a salvarte! ¡Voy en misa a salvarte! ¡Tranquilo! ¡Me está apuntando con un arma! ¡Me está apuntando con un arma! ¿A dónde está? ¡Pasó aplicación, amigo! ¡Pasó aplicación! En Capital Boulevard y Ocupación... ¡Ah, qué sé yo, amigo! ¡Me tiene acá! ¡Pasa, Ubi! ¡Pasa, Ubi! ¡Voy, voy! Yendo al... Yendo al... Yendo al coso, a los mecánicos. ¿Me tiene secuestrado? ¡No, hijo de puta! ¡Pasame, Ubi! ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué estás jodiendo? Sí, sí, lo secuestró el salchipa... El salchipa... El salchipa... El salchipa... El salchipa... El salchipa... Sí, pero es un tipo rudo igual. No hace falta arma para intimidar a sus presas. Es todo un... Es todo un cazador. ¡Papá, guay! ¡Uy, amigo! Estoy haciendo un re-ruido porque con el botón de la radio se pedalea más fuerte en la bici. ¡Rápido, muchachos! ¡Me tienen secuestrado acá! ¡Ahí en el de la bici! ¡Este, este! ¡Me secuestró el del salchipapa! ¡Me secuestró el del salchipapa! ¡Ayuda, ayuda! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡No! ¡Por favor, no me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Jamás te volverán a molestar! ¡Ay, mi brazo! ¡Y la policía no aparece ni a palo! ¡Uy, no, no! ¡No me la conté! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ya me encargué! ¡Ya me encargué del malhechor! ¡Eh! ¡Mirá, no, mirá! ¡No me lo tiene abajo del suelo! ¡No! ¡Mi brazo! ¡Ah, mi brazo! ¡Tranquilo, señor malhechor! ¡Lo llevaré al hospital! ¡Salve y salgo! ¡Qué, qué! ¡Uh! ¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Lo atropello! ¡Ay, Dios mío! ¡Se atropello y se cayó encima de la justicia! ¡No! ¡Este es Nelson! ¿Vos sos Nelson? ¿Qué son? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Vos me desplazas la concha de tu madre, eh! ¡Vos me desplazas la concha de tu madre, eh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿A quién le dispara? ¿Está disparando? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Este loco! ¡Este loco! ¡Este loco! ¡Este la van! ¡No! ¡Por favor! ¡Me van a pegar un tiro! ¡Basta! ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡Lo vi como una amenaza! ¡Llévame, Johnny! ¡Que me va a dar la gorra! ¡Ey! 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 ¡Llévelo! ¡Llévelo! ¡Lo vi como una amenaza! ¡Dijo tu identidad! ¡Era un testigo! ¡Era un testigo! ¡Dijo tu identidad! ¡Cambio! ¡Qué te pensás, loco! ¡Está muy legal a usted, eh! 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 ¡Hace un rato toda la policía no nos dejaba ni andar con las motos! ¡Ahora nos estamos caminando a tiro! ¡No llega uno, boludo! ¡Amigo! ¡Me estamos matando hace más de 40 minutos, boludo! ¡Este me mató en el hospital de un tiro! ¡Ay, amigo! ¡Qué pericia de mierda! ¡La doctora cuando me venga a decir otra vez la concha de tu madre! ¡Nada personal esa chispapa McLean, eh! ¡Me dijeron que estaba secuestrando a un amigo y fue un impulso! ¡No, jefe! ¡Me metí un tiro en el brazo! ¡Me mató! ¡Ah, me metí un reflancito! ¡Se muere de un tiro en el brazo! ¡No, no estoy muerto! ¡Estoy con la presión baja! ¿Está con los presiones fríos? ¡Sí! ¡Ah! ¿Se la bancó una banda a la Salchimovil? ¿Cuántas guerras se bancó a la Salchimovil? ¡No sé! ¡Pero sigue viva! ¡Uh! ¡Te pegué! ¡Perdón, pelado! ¡Fue sin querer! ¡Fue un error de músculo! ¡Soy un perotudo! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ni yo tengo plan! ¡Chinini! ¡Se tropezó! ¡Y lo suelta! ¡Y se olvidó de tomar agua! ¡No, no, no, no! ¡El brazo, por favor! ¡El brazo! ¡Ah! ¡Ayuda, japonesa! ¡Ey, ey! ¡Ojo con lo que decí! ¡No! ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¡Correte, China, que voy a hacer algo! ¡Espera, espera! ¡Primero que...! ¡Espera! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Por ya eso! ¡Uy, no! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡Qué pelada me chupó! ¡No tengo ni idea! ¡La de Tucuru y mi empanada! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué carajo pasó ahora de nuevo! ¿Qué le pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Ustedes dos estaban teniendo una discusión Los archipapearon, creo Ustedes dos estaban teniendo una discusión y lo que pasó fue que se desentendieron y vos le diste un tiro a alguien y el tiró un tiro a vos al mismo tiempo y los dos cayeron ¡No! 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 ¿Y después qué pasó? ¡Alto un coqui! ¡Tú! Un coqui en la cabeza ¡Alto un cocorrón, compadre! ¡Ah, mi cabeza! ¡Alto un cocorrón! ¡Cocorrón! ¡Correctivo! ¿Vos vendés al chipapa sin licencia? ¡Correctivo! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero vos no se ve fuera del hospital! ¡Alto un cocorrón! ¡Necesitas licencia! ¡Ay, mi cara! ¡Ay, no me la gusté! ¡No! ¡Salié acá! ¡No, no, no! ¡Ay, amigo! ¡Estoy llorando! ¡Ay, amigo! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, pelado hijo de puta! ¡No te gusta que sobo la concha de tu madre! ¡Amigo, le robé la camioneta al... ¡Amigo, esa camioneta es inmortal! ¡Mirá esto, mirá esto, mirá esto! ¡Mirá por dónde la tiró! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah, no, amigo! ¡Se la revancó a la salchineta! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, qué chocota! ¡Agarrá al Sachi, man! ¡Agarrá al Sachi, man! ¡Agarrá! ¿Por qué se fueron sin mí? ¡Che, espérenme! ¡Al mecánico! ¡Para el otro lado! ¡Uy, la policía, la policía! ¡No! ¿Cómo la policía? ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Paquito? ¿No es la policía la que está allá arriba? ¡Paquito, pelotudo! ¡Está la policía arriba tuyo! ¡No! ¡Le rastreó la bici! ¡Me sigue la burra! ¡Me sigue la burra! ¡No! ¡Acelerá, boludo! ¡No! ¡No, ni anda esto! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Aceleró la salchicha! ¡A cambio! ¡Sí, acelerá, acelerá, cambio! No, ¿la quedó? Estoy intentando... Estoy intentando arreglar la salchicha, a cambio. ¡Mira cómo está la salchineta, la puta madre! Yo no puedo creer que siga atando, ¿eh? Anonymous Gifted... ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Eh, le di falopa a ese! ¿Cómo falopa? ¿Ahora vende falopa? ¿Usted no vendía un cinto peluche? ¿Qué onda, perro? ¿Qué pasa? ¿Todo tranquilo, rey? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Buenos arroca, amigo! Estoy hablando con mi empleado. ¿Qué onda con este? ¿Estás todo bien o estás todo mal con vos? Jefe... ¿Fue que mi empleado? ¿Qué onda? ¿Está empleado bien? ¡Tranquilo, Paquito, tranquilo! Sí, pero no, es que pasaron cosas. Fuimos con los señores a vender a Barrio Bajo y me cagaron la chata a tiro. No sé, ni idea. Uno que arrancó los tiros, yo estaba vendiendo... Eh, Anónimo, gracias, amigo, por lo que lo hizo. No sé qué es, pero... Gifter 5, Tierra 6. Sí, y eso me ayudaron, viste, yo iba diciendo que vendos a Chishpapa para su mujer, su señora, ellos me dijeron eso. Y bueno, yo fui diciendo así. Y uno agarró y arrancó los tiros. Pero es tremendo, ¿qué año? ¿En qué horno te metiste? No, no sé, unos barrios que me llevaron estos señores. Mirá, con estos señores creo que estás alucinando, porque solo te llevó el calvo. Yo no estaba. ¿Cómo? Yo ni siquiera estoy acá. ¿Cómo? Yo no existo. Yo todavía no nací, amigo. Martín te llevó, te llevó Martín. Te llevó Martín, sí. Martín Sicioli. Mata, concha de tu madre, colorado, tu puta. ¿Qué onda con este que nos choca? Ahora estamos intentando arreglar la chata porque está medio hecho mierda. Pero la Sachi se la banca. ¿Pero qué onda? ¿Están cagando a pedo, amigo? ¿Cuál pinto? Yo pensé que vos era tu propio jefe, Sachi Man. No, no, no. ¿Cómo mi propio jefe? Yo trabajo para alguien. ¿Para este laburá? ¿Cómo para este? Tranquilo, que es un buen jefe. Me tratas muy bien. ¿Ah, sí? A ver, trátenlo bien. ¡Ya! No, amigo, parece raro. Por eso te digo, te veo ahí arriba del hospital, las canonetas todas cagadas a tiro, una rueda pinchada, boleta con un par de monos. Esto, esto fueron los que nos pincharon, ¿esto? Esto fueron, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos. Estos dos nos pincharon la rueda y nos cagaron a tiro. ¿A tu bien, señor? Arreglenos, arreglenos el auto. Son unos vándalos estos dos, son unos vándalos. Arreglenos el auto. ¿Por qué nos pincharon? Que no escapen, que no escapen, ¿eh? Que no se escapen, huacho. Tranquilo, tranquilo. Eh, valorá tu vida, gato. Uy, 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 tranquilo, tranquilo. Tranqui, tranqui, no dispare, hombre. No dispare, no dispare. Eh, 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 ¿qué es la punta? ¿Qué es la punta? ¿Qué es la punta? Están todos secuestrados. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué le pasó? ¿Cómo va a jugar de eso? La puta madre, ¿cuál de eso? Están todos secuestrados, ¿eh? Sanguchito de rehen. Están todos secuestrados, menos el de la moto que me caguen. Todo lo demás han secuestrado. Mentira, muchachos, de juguete, de juguete. Pájense ustedes dos. No, ¿cómo vamos a robarle? No, no, no. Uy, pará, 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 pará. ¿Qué onda, eh? Nosotros estábamos jodiendo. Bájase, bájase. No, señor. Uy, pará, no, loco. ¿En qué nos metimos, Paquito? ¿En qué nos metimos? Tú vas a hacer que las archivetas va a ser bien. Yo quería vender salchipapa nomás. No, loco. ¿Están despiertos esto? No me la conté, no me la conté. No entiendo nada. ¿Ahí se puede bajar la recalcada vagina de tu madre? No, habla como locutores encima. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Y si no se... No sé, si no se baja, disparale, qué sé yo. A ver, vamos a contarle hasta 10. Che, no. Es postre, con la foto. No entiendo nada, amigo. Che, loco. ¿Qué onda? No entiendo nada, loco. Nosotros estábamos jodiendo nomás. ¿Qué onda, amigo? Vení, Roka, a ver, subíte y explícame las cosas. No, pará. No, jefe, no se enoje. Espere que quiere arreglar la sachineta. Si, yo te explícame las cosas, dale. No, le tiran cagando, sachiman. No, jefe, no. Ay, qué hora enojaba. ¿Qué te sientes o no? Lo tienen cagándose, el chiman. Vámonos, ya fue. ¿A ustedes? ¿Hablaron esto? Eh, están hablándose, la verdad que de la mente, amigo. Se están haciendo los AFK. No, 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 no. Está bien, está bien. Somos todos amigos. No nos conocemos, pero somos amigos igual, eh. Vámonos, vamos a dejar por ahí. Ya fue, ¿no? ¡Pórala! ¡No! ¡Mirá! Ahí, ahí arrancaron, mirá. Ahí arrancaron, estaban re vivos, amigos. Estaban re vivos. Se estaban haciendo. Vamos a darle. ¡Uuuuuuuuh! ¡Yi, puta la mumbul! ¡Uy! Le pegue a uno ¡Báquese, báquese! ¿Uno cae a un tankero? ¿Cómo? ¡Un tankero! Estoy solucionando las cosas porque... Estaba haciendo cualquiera... ...el pelado y todo el mundo Estaba saltando por los autos... ...y el grabando... con una mente. Amigo, como puede funcionar tan cagada, piña, esta camioneta ...vamos con esta mierda, no? Me disculpa rey eh, todo jodita para showmatch Se la dejo pasarte hijo Ahí te arreglamos la salchineta rey, no pasa nada, confía en nosotros Yo lo apago Yo pensé que me estaban boludeando, pensé que me estaban jodiendo No, nos quisieron robar esos dos Le dispararon a tu otro amigo, no sé quién eran, pero le llenaron todo el coche de balazo No, pero los del auto no estaban conmigo ¿Y eso quién eran entonces? Me empezó a seguir porque yo bajé la escalera del hospital Porque lo vi a este que estaban ahí con ustedes arriba del hospital Me estaba ahí atendiendo a la doctora y esa es la salchineta Lo vi ahí un par de monos y me lo están partiendo el boludo este No, no, no Me la roba la salchipapa, después le tengo que pagar por bueno No, que somos todos amigos, somos todos amigos Acá, salchimán, es nuestro proveedor de salchicha El señor este paquito me va a comprar 300 salchipapa, jefe Qué grande Sí, 1300 le va a comprar, pero mañana Hacen un descuento Sí, obvio, ya le dije Por eso cómo va a apuntar con eso, me imagino que de juguete, señor No, es el reloj, amigo Ah, qué lindo reloj El brazalete de mierda esta Che, ahí están los del auto eso, qué onda con eso No, no, no ¿Cómo va muchachos? ¿Todo bien? Muchachos ¿Cómo dice que le va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Llevar al mecánico amigo o llevar a la grúa Uh, te reja quizás acá, eh Buen auto Ah, es que vos sos mecánico colorado Perdón, eh Quería probar el capó si era resistente Eh, 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 no te pasé de vivo Los muchachos son amigos míos, ¿no? Estaba probando, estaba probando Bueno, bueno, no te pasé de vivo, no te pasé de vivo No te pasé de vivo, bobo Eh, estaba probando No, no, punto No, gato, no Reflashaste gato Reflashaste No dipare No, no No, no No la afeitó la cara Vamos a ver, la ambulancia, la ambulancia No, no, no Ahí está la ambulancia, ahí está la ambulancia No, no está de bots Doctor, no se imagina lo que le pasó a mi compañero Se murió de sed Ay, ayuda No tomó el agua suficiente, Doc Por favor, aflojemos con los tiros, che Está bien, está bien, está bien, loco No era de juguete No, pero, pero, ¿qué tiro? Tome un buen dineral, señor Gracias Ay, amigo, este es un server de Rollsery Nosotros estamos flasheando colores Ahí le pagué para curarme a mí ¿Me cura? No, 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 no Pará, Coquito, Coquito No No Mi Coco Ese Coquito está re roto, amigo Me van a venir una pandilla y darle a todo Coquito nomás Coquito Coquito Coqui Argento Claro, Coquito ¿Y esto? ¿Y esto? Oh, no, no, que bien Gracias, Doc Gracias por la paciencia, Doc No, tranquilo Gracias, Doc Le pido mil disculpas por todo lo ocasionado ¿Qué? Oh, Coquito Coquito Oh, Jesus Muchas gracias, Doc Por la paciencia, muchas gracias Gracias por la paciencia Muchas gracias por la paciencia, Doc Creo que da más marca con los culatas ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo tranquilos? ¿Todo más que bien? Oiga, señor Uh, mirá ¿Sabes cuándo cumplo año yo? ¿Cuándo? El 4 de Octubre ¿Vos? ¿Cuándo cumplís? Que mes de mierda para cumplir años ¿Ah, sí? Que mes de mierda para cumplir años Ah, sí No, 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 no A mí Me rosté aquí en la frente, me cayó Che, se murió de sed, eh, allá el pelado La última vez, te juro que la última vez que se muere de sed, eh Che, vos viste como murió de sed, ¿no? No, yo no me estoy inconsciente, miren Sí, 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 sí No, se me murió, se me murió Tenía mucha sed, dice Che, acá tenemos mucho testigo de cómo murió de sed el señor con pelo invisible, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué te pasa en el pecho? No, eh, estaba el pelo en cuarentena, vos sabés, agarré la cortapasto Amigo, tenés toda rota la remera ¿Por qué no te compras otra? ¿Querés que te dé plata? Y así me gusta, bro Te quedás fachera ¿Como la cola de la germo del pelado o no? No, no Bueno, listo Soy de los amarillos Soy de los amarillos Listo Te dejaron re solo tus amigos Valora tu vida Valora tu vida Te dejaron re solo tus amigos Dame todo lo que tenés Te vas a sacar toda la información ¿Quiénes son los vagos? ¿Qué? ¿Para quién trabajan? ¿Con quién trabajan? No, no Ah, sí, dame toda tu información ¿Eh? 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 ¿Por qué se llaman los vagos? ¿Por qué no trabajan? ¿Eh? ¿Entonces cómo hacen todo? ¿Cómo consiguen dinero? ¿Cómo consiguen dinero? No te hagas loco No te hagas loco Un movimiento brusco Un movimiento brusco Y mato al pelado Un movimiento brusco Y mato al pelado No me hagas matar al pelado Pelado Me estoy moviendo Dale, calvo Dale, calvo Uno a uno Uno versus uno, calvo Dale, calvo El que gana Se gana la información De los vagos Uno Dos Tres No, para que me hagas Que me hagan tiros De puta Viste octubre El alguien que tengo ¿Viste? El alguien que tengo ¿Eh? ¿No me quedé los vagos ¿Seguro? Mirá que yo traiciono Cualquier banda ¿Eh? Octubre, ayúdame Yo sé que sos médico Hijo de puta ¿Qué octubre? Yo no conozco Ningún octubre por acá ¿Usted conoce algún octubre Señor noviembre? Eh, claro, claro Ahí estamos, ahí estamos Si están celos Me curaran Vamos que te digo Dónde está la base De los balas Ya me tomé La pastilla magnesia Yo ya estuve ahí Golpeando la puerta Ah, ok, ok Bueno, querés que te los venda El líder de todo Se llama Zorro Zorro se llama El zorro En Twitch Ahí lo podés ver Y podés ver todos sus movimientos Si, si, se me tiene miedo Se esconde No, después Entonces No, no, después Cuando ve que el zorro Se mete a algún lugar Vos vas a buscarlo Porque lo ven en el esquí Claro Igual 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 cuidado Porque hay uno que se llama Paquito Que en realidad es el demente ¿Viste? Y él tiene una granja Y le vende a los balas A los vagos Y a todos Y ahora Le vende a todos Es este que está acá enfrente Yo tendría cuidado Sí, no, no, no Le vende a la mafia A los vagos A los verdes A los rojos Le vende a todo Y después se hace miedo De los balas Claro Claro Sí, sí Terrible 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 sapo Terrible sapo De verdad El sapo Quiroga Bueno, tú no puedes saber Toda esta información No, no, no No puedes saber Toda esta información No Era demasiada información No lo podía saber Era demasiada información Corramos, corramos No, es inmortal Corre Oh, no Ahí viene, ahí viene No, no, no No vas a estar No vas a estar Creo que los dos contra Octubre Amigo Los dos contra Octubre No quiere sentar, eh No estaba apuntando A vos te vas a sentar Octubre Vos chiflá y yo lo mato Mira que le de un coquito A cada uno, eh Solo a Coquito Solo a Coquito Solo a Coquito A Coquito A Coquito No, pero dispara, dispara No, hijo de puta Coquito No, no, no No No, si yo te lo di primero Si yo te lo di primero Cualquiera No, no, no Amigos, te robé Se me salió todo el moco Amigos, se me salió todo el moco La concha No, te robó la moto Hacé tu poder de admin Y explotalo en los aires Pelotudo Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Todo bien, eh Todo bien Ayuda No pasó nada No pasó nada No pasó nada Es la actuación que hacemos nosotros No, está rico ¿Cómo nacemos los muertos, eh? Ey, 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 ey Bajate Pero se la quiero arrancar Se la quiero arrancar Porque la tiene rota Allá la tienen rota Y yo arranco Ay, hijo de puta No, no, no A ver, vos dijeron Que tenés información Sobre esos tales vagos ¿Puede ser? Recargó Puede ser, puede ser Ajá ¿Quién es su líder? ¿Quién es su líder? Vamos, esos tímidos Dime quién eres su líder El Liz Fatality es Liz Fatality es Tengo al líder de los vagos secuestrados, muchachos Muchachos Misión cumplida Un vago o menos ¿Lo torturamos? Se llama Octubre Che, eh Se sacó la máscara Lo hice máscara Liz Fatality es el líder Te cagaste ¿Qué gaste? Uh, mirá Después no tiene máscara El de la mafia El Dugson Ah, sí Sí, sí, sí Sí, la revida de Dugson Sí Sí, sí, sí Mirá vos, che Lo voy a buscar a los muchachos A ver, te voy a sacar una foto ¿Y el tuyo cómo es? Octubre, ¿cómo es el tuyo? Ah, octubre el tuyo Octubre Ah, de verdad Hoy te putié Ahí está Te estoy sacando una foto Octubre Mirame el celu Eh, dale Ahí va Vamos a ver Vamos a ver si a la gente del hospital Esto no cuenta Le gusta saber ¿Qué nos va a contar? Re cuenta esto Tengo Muchachos, tengo foto de uno de los vagos Se llama Octubre Creo que era del hospital Y tiene poderes de admin Repito, tiene poderes de admin Por eso nunca le podemos ganar un tiroteo a los vagos Claro ¿Qué? ¿Qué? Imaginate Estamos en un tiroteo Bajan a un vago Este lo revive, boludo ¿Y sí? ¿Y para eso estoy? ¿Y para eso son los poderes, boludo? Repito Las armas largas de los vagos Se las da a él, eh Por eso es una arma que no hay en el juego Claro, claro Vamos a ir La idea es que yo quiero ganar siempre No, gato No le rapture Que buena gente Devuelvele la moto Devuelvele la moto Pero no está ahí parando No importa Es buena gente Yo lo quiero mucho Es como mi hermano Cumplimos el mismo mes No Eh, octubre Che, pará Que me olvide decirte Otro miembro de los vagos Es Ren Ah, sí, sí Lo conozco, Ren Ah, ese es un hijo de puta Ese es un hijo de puta Ese gente me daba armas Y después Y después Y después no me dio más armas Alto gato Mirá Mirá que justo Que justo Sabía que estoy trabajando En el taller, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, guacho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabés quién me tiene podrido? Este es el que le dice El demente, ¿viste? Me manda Me manda la gente diciendo Me manda la gente diciendo Paquito se murió Ayudalo, ayudalo Por pelado punto se murió Mentira, nunca te mandé eso Eh, chupapija arrueso Te voy a matar a vos Y a todos los policías De la ciudad Tomá, ahora sí se murió Ahora sí Me voy Nosotros somos inimputables, hermano Vengan todos los policías Los reparamos, hermano Los magos de giles Ay, no lo sé Vamo' dale, vamo' dale Eh, octubre, dando arma larga Ay No, no, que Curame, curame Me echas, me echas Ah, está Eh, le damos coquito a todos los policías Coquito policía Coquito policía Eh, dentro de un rato lo podemos hacer Dentro de un rato lo podemos hacer Uh, ¿puedo estar? Se cambia un poco Y por la mayoría está Está persiguiendo todavía gente Vamos a dar coquito al garage central No, no, no ¿Cómo que? Quiero, quiero repartir un par de coquito, amigo En serio Son muy graciosos los coquito O sea, mirá la animación, mirá No, gato No me, no me dolió No me dolió What the fuck Coquito No Octubre no, gato Ah, buenísimo Ah, buenísimo Ay, amigo Estamos hace 3 horas pelotudiendo Cómo me se cambia Sí, sí, sí Fuerte Encima yo acabo de tirar un reporte en el foro a octubre, boludo Por estar reviviendo a civiles Sí, sí, sí No, yo ya estoy armando un reporte contra ese Que le hice, ¿viste? La música al principio El lead este Ah, no La verdad yo lo conozco, ¿eh? Yo estoy repodrido Yo prefiero Soy más del palo de Leo Mateoli, ¿viste? Ponete máscara que vamos a secuestrar a este, amigo Uy, dale, dale, ¿eh? Uy, no, pará que tengo la de los balas Vamos, vamos, vamos Si somos de los balas, amigo ¿Eh? ¿Se bajó? No, pero sí Este es como Jesús Agárralo y atalo, agárralo y atalo Ahí está Atalo, atalo No, me agarró a mí Uy, creo que me secuestró, ¿eh? Uy, no te duele la cara, amigo Uy, pará que estoy con la cara en la rueda Ah, con razón tienen tanto auto los vagos Acá está, Otubre Otubre, por favor, dejá de hacerme un hombre pretzel Ah, Arguello, ayúdeme Me está secuestrando este hombre Arguello Arguello Eh, Arguello, ¿usted sabe del poder del coquito? No, Arguello De comer de descapa, Arguello ¡No! No, Arguello, no Tonto, Arguello, no No, ¿qué? Tomá, bien, brother, bien No, oficial, a mí no Ah Me duele la cabeza Ah Octubre, denle a Octubre, eh Octubre Eh, Admin Eh, Arguello, ¿te bancó un 1 vs 1? Pará, 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 pará Dejame toda la vida un 1 vs 1 A la cuenta de 3, eh 1, 2, 3 Tomá Eh En mi visión te maté, gato Tomá Puto, tomá Oficial 1 vs 1 ¿Se bancá? Pero pará, dejame tener vida Pará, pará, pará Dejame Oh Oh, si tan solo alguien Me escuchar y me diera un poco de vida Para hacer un 1 vs 1 Al oficial negro Oh, sí Upa ¿Cómo lo tenemos los polis? ¿Cómo lo tenemos estos giles, eh? Sí, yo a este Yo a este Yo a este Coquito, un policía Yo a este Coquito, Coquito Coquito, Coquito Coquito, Coquito Coquito, Coquito Coquito, Coquito Coquito, Coquito Habla por radio Habla por radio Habla por radio No te escaparás, perra Tomá Coquito Coquito Coquito, Coquito Coquito Coquito, Coquito Coquito, policía Al Arguello No Al Arguello, no Al Arguello Al Arguello No le des Al Arguello No, pero ¿por qué disparo? Quiero pegar a Coquito Bueno, basta, basta, basta Yo estoy de los vagos ahora Pero mi, paré La cosa Callate, callate Ya está, ya está Eh, dale Yo, gato Si te gané recién Dale Sí, amigo Igual Este usa chaleco Tené cuidado Ah, pero sacate Sacate el chaleco Coquito Coquito Dale, dale Avisá Uno Nah Pero en mi vista En mi vista te veo muerto Boludo Amigo, en mi vista Vi que lo bajé de un tiro Que hijo de puta Coquito Eh, gato Me cagaste Se fue corriendo Amigo No me dejó vengarte No debes voler Podrán banear a un hombre Pero jamás callar sus ideales Edgar Allan Poe Creo que yo me voy a la mierda ¿Te vas? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguís matándonos Y que vos nos sigas reviviendo? Eh, octubre ¿Te bancabas? ¿Un uno versus uno? ¿Yo contra todos los vagos? ¿Yo solo? Contra todos los vientos Yo y Paquito Contra todos los vagos Vamos 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 en un bosque ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, se cagan, ¿no? Hay un olor a caca Acá, a ver Me huele a pedito Me duele Me huele a baji pedo Yo estoy buscando Yo estoy buscando al líder De los balas Este El zorro Tan famoso Insoportable Sí Eh, que el zorro Que el zorro Es un poco insoportable Sí, es un poco insoportable ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le toqué la puerta el otro día? Eh, yo estoy buscando al líder De los amarillos Que una vez me pegó un tiro En la cabeza En el hospital Y nadie lo Lo dijo nada Lo voy a agarrar Es decirle si van con un uno versus uno ya Llámalo Tráemelo acá enfrente Tirando un teleporte No, si me tiene miedo No sabéslo Fue a buscarlo Le toqué la puerta y todo Y dijo No, no salgo No salgo Se escondó Coquito No, no Habló mucho Habló mucho Habló mucho Pelotudo A él no Hermano Más que un hermano Es un brother Es que habló mucho Habló mucho Amigo Hay que cuidar las palabras Son hijos de puta Son hijos de puta Ay, qué hijo de puta ¿Qué onda entonces? Ya no pinta nada ¿No? Eddie, yo contra vos Vos con una K47 Nosotros con las pistolas No, yo con pistolas Yo soy horrible, boludo Vos te soy horrible Eh, no Dale, pero No, pero yo contra ustedes dos Entonces Yo soy el papi acá Uh, está Eh, Arguello Dos versus dos Eh, hacemos un dos versus dos No, vení gato Vení, vamos al bosque Vamos a hacer un dos versus dos Dos versus dos, Arguello Me salgo de servicio Me salgo de servicio Esperen Yo vengo Dale, salite Dale, dale Salite porque Uy, pará No No A los dos de un tiro Uy Pará que me salgo de servicio Pará Pará Te esperamos acá Te esperamos acá Ah, soy malazo hoy No me la conté Que soy malazo hoy Ayer la hacía todo Todo Coco Toma Uno solo Uuuu ¿Te gustó? Cuando me pongo la pila Soy Godzilla Dice mi vieja Uno solo Dice Me tiraste treinta Uno solo Te tiré gato Uno solo Pegó Vamos al bosque Con Arguello Entonces Dale, dale Ahora vamos Ya igual se teletransporta para todo lado ¿Cómo es tu Twitch? Octubre 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 Está, 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 está Está, está Está, está Está, está Después te tiras Ejostazo Octubre Con todo eso Entre ustedes dos Me arruinan la vida No, igual este está Este apagó El tanto gato Ah, sí Yo el otro día le tiré Yo el otro día le tiré Sí, sí, sí ¿Cuánto te tiró? Este rata Seguro agarró Seguro agarró Dijo Ah, pará Voy a dejar prendido Hasta las once de la mañana Así No queda nadie Ahí los hosteo 27 mil Me caga la vida ¿Quién está ahí? Mirá, mirá, mirá Vamos, dale, vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale, vamos, dale Hola, oficial ¿Cómo anda? ¿Todo bien, oficial? ¿Cómo anda, oficial? ¿Todo bien? ¿Se van con uno de sus uno ¿Los tiró? ¿O tiene miedo? ¿O se cagan en las pantaletas? ¿No les cortan la vida ¿A ustedes o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No le importa su vida? No, a usted Para usted la pregunta Si lo vamos a hacer pollo Lo vamos a hacer pollo Oficial, somos tres contra uno ¿Cómo nos va a importar? ¿A usted le importa su vida? Claro Yo creo que sí ¿Quién sabe? Ah, entonces usted no sabe ni jugar ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este? ¿Y coquito? ¿Un coquito? ¿Un coquito? Un coquito Un coquíto ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cagón! ¡No! Mirá, coquito al aire, coquito al aire ¡Coquito al aire! Toma aire Toma, no te hagas el bueno Maldito aire Yo solo puedo respirarte Fue ese más refuerzo Y al otro policía No nos conocemos, amigo Vámonos Bueno, nos vamos Eh, pero sales Uno versus uno ¿Qué onda? Eh, sí, ahora vamos Ahora vamos al A la montaña Nos quedamos ahí ¿Pero vos podés teletransportar? Eddie, mirá esos que corren ahí en Plaza Cubo El que no tiene remera y el otro Quieren un coquito cada uno Uuuuuh Eh, mamagüevo Está buscando un coñazo, mamagüevo Ok, 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 ok Coquito Coquito Oh, el dios Coquito Coquito Nadie se mete conmigo, perra Soy más picante del lejano oeste Ayuda Me pegaron un coquito ¿Pero qué le hicieron al negrito? Le hicieron esto, mirá Coquito Coquito, Coquito Coquito, Coquito Coquito No, no, no No, no, no El diablo, mamagüevo El diablo, mamagüevo No, no, no Callate Sí, sí, vamos Vamos Acá, acá No, mamagüevo No, mamagüevo Mamagüevo Te tapo con tu coñazo, mamagüevo No, ¿qué hace? No 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 Basta, muchacho, basta Eh, muchacho No se merece el trepazo Pero mira como me dejaron al negrito Ya estamos todo bien Estamos todo bien Listo, bueno ¿Qué hace? Todo quieto, pará Todo quieto, todo quieto Eh, ¿sale una masacre? No ¿Masacre en Galán Central? Quieto Eh, pero tan trucho Tan trucho Todo esto No, no, esto es real Nunca viste a alguien que te pegue un coquito Y revive a los tres segundos Todo real No conocés Jesús Vos, la historia de Jesús Revivió a los tres segundos Brodel Después de un coquito Ve acá Nadie tiene una cremita por ahí Uy, este sacó un taxi Una cremita para el brodel Paquito, subíte Eddie ¿Qué tal? Vamos, paseo Oh, Liz Uy, este taxi Me acordás acordar al tren del cielo ¿Vos sos ¿Vos sos taxe Tachero? Ah, como estaba todo amarillo Pensé que era un taxi Flasheé, disculpa Allá, allá tenía un taxi Mirá Ah, ¿qué onda este tachero? No, no No encontraba el taxi ¿Qué onda este tachero? ¿Qué onda este tachero? ¿Tocá, tachero? No, no, no Subíte acá Subíte acá Coquito, coquito No, no, no No, no Eh, tachero de mierda Corré No, ¿cómo se va a dormir? Loco Es re temprano Y vos te vas a dormir Recatate Brodel Coquito de oficiales Coquito de oficiales ¿Oficiales? No, no No, al cargo Al cargo Coquito al cargo Oficial, oficial Se están disparando allá Oficial Tengo miedo, oficial No, no, no Tomá 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 Re puto No Bueno, yo me tendré que bajar Mi hijo René Mi hijo René Escuchate lo que dijo Subí, subí, subí Subí, subí Uy, se repudirió Se repudirió Se repudirió No No, pares Dejalo, 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 dejalo Vámonos, vámonos Mi hijo, eh Mi hijo Vámonos, vámonos No, no, no Subí, subí, paquito Subí, subí Vámonos, vámonos Víjate No pasó nada Ey, bro, tú pareces del hotel de tú Vico, loco Bajate, bajate, negro Bajate Vico, Víctor, bajate Bajate que tiene que subir el otro Ah, bueno, vale Claro, claro Ahora subí Ahora subí Y que pasen por otro lado Ahora Subí Dale que nos vamos acá Que pa' cagada No, no Nos van a deportar a todos Y ya arrancan a pinchar las ruedas Pero, que fiel de mierda Dale, gato, eh Le arranco los tiros de los exoficiales No, no, no No, sí, bueno, sí No, sí, sí No te preocupes No te preocupes No la sigas No se bajen No se bajen Che, pero bueno Amigo, había 20 personas en el server Estaba re aburrido Había que ponerle vida, ¿o no? Esperá, pero esperá Somos 9000 neuronitas Ahora sí viene lo bueno, pará Listo Llegamos a lo bueno Bueno, no está bueno Llegamos un poquito de esto Uy, removiendo residuos ¿Qué onda? Uy, ya tengo un traje de juguetito Ya que estamos Opa Uy, pero pará amigo No, no, no Ese es Paquito Paquito Coquito No, igual No hay chance que subamos Yo te puse un coquito, ¿o? Mamá A vos te puse uno En el 1 vs 1 Te hice cagado camuflado, rey Ahí vamos, pa' arriba Ahora sí El Cocosili El Cocosili El Cocosili ¿Con este? Upa ¿Me apretá esa? Escuchala, eh Escuchala nada más Yo te llevo a dar una con esa, güero ¿Sabes qué? Arguero le mandé El Kun Arguello El Kun Arguello Olvidaste El Kun Arguello Che, está bueno este lugar, eh Sí Y en medio de la nada Pará, pará, pará Vamos a contar a tres Vení, vení, vení Sin Coquito, sin Coquito Sin chaleco, sin nada, eh Y obvio Pero pará, andate a la otra punta Pero sin esa arma, eh Si tenés arma es que me den una igual No, no Con esta, tío Es que esta sienta de una bala No sirve La caga Dale No, 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 no No quieras Eh, ¿cómo es? ¿Cómo es? Uh, se apusó Ah, hijo de puta Estoy malo hoy, eh Dejame calentar un poco más Y te duermo Vean al otro Treyka Escondido Disparando Te vengué Te vengué Te vengué Tranquilo, güey ¿Te vas a pegarte una con este? ¿Te vas a pegar una con este? A ver, pero dámela en la cabeza Quédate quieto, mira Pero si no le da en la cabeza ¿Lo matás con ese? Si, pego en el pite, mate, igual Eh, eh Dale, argüello Ahora te juego yo Dale Con pistola Pero no tenés chaleco Como la última vez, ¿no? No, no Tranquilo, tranquilo Ok, ok Dale, cuando quieras ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Cuando tiro al aire, tiro al aire Listo, arrancamos Che, pero ¿Los tres jugamos? ¿Los cuatro jugamos? ¿Qué onda, Arture? Yo contra vos, Arture Como que era, dale, dale, dale Dale Tomá, una bala me duró, Arture Dale, dale, dale A ver quién gana, a ver quién gana Dale, dale, dale Tomá Ah, no me la conté, amigo Tres balas y mate a dos Decí que argüello está muerto Arguello le dio una sola, eh La primera te dio argüello Eh, argüello ¿Qué onda, Arture? ¿Una sola me duraste? Hijo de puta, boludo Acá es un que gana el mejor Eh, me parece que soy el mejor, eh Nah, coquito no, Gil Coquito no No, coquito no, gasto Quiero cargar el arma posta yo igual Pará Ah, no tengo bala Octubre Eh, boludo Tomá Ya bajé a uno Bajé a uno Mirá el huello Mirá el huello Estaba cubierto todo Y lo bajé al gato Dale, eh Paquito a vos A vos, Paquito No tengo bala, bancada No tengo bala Lo que pego, amigo ¿Qué pego, eh? Arguello ¿Qué pego o no? ¡Eh! Me pusiste una ¿Qué pego, boludo? ¿Qué pego? ¿Una bala en la cabeza me pusiste, hijo de puta? ¿Qué pegaste? A Octubre y a Paquito también le hice la misma ¿Qué me pegaste, hijo de puta? Boludo, a Octubre le di una ¡Puk! Le hice No, pero a mí me la pegaste No sé ni cómo Cargame y llame pa' allá Vení ¡Eh! No, boludo Si te tiene que agarrar Pará Vamos a meternos en una frecuencia de radio Eh, me metemos en el paráquil Estoy refiado Pero no podés abrir la radio Cargame y llame con Octubre Anda caminando, Gago Apretá X hasta pararte Y después manteni apretado la D No, ¿qué haces? ¿Cómo es? X hasta pararte Y después manteni apretado, ¿no? Sí, pues Bueno, estaba mal Oh, este también aquí Sí, sí, me puso Sí, sí, me puso Me puso one more No, espera No, no, estoy viendo Estoy viendo ¿Qué hacemos? Uno en cada punta Vamos a meter una frecuencia de radio Vamos a meter la que se yo En la radio 19 No, no, quedamos acá Que estamos hablando entre nosotros Bueno, listo Ok, pero ¿qué hacemos? Uno en cada punta Y arrancamos Che, pero ¿Cómo hacemos? Sí, uno en cada punta Y fue El último para En pie gana Mangajil Mira que vengo De un visto Dale, dale Ojo por platas, pues Ojo por platas Uy, lo bajaron Lo bajaron Che, lo que pego Ah, re que no lo maté yo No, ¿dónde está? Ay, amigo Pará, ¿dónde estaba el otro? Amigo, ¿dónde estaba el otro Que me estaba dando? Ah, mirá Dónde está el chupapija Boludo Estaba retirado allá Uy, le cae Cae el pelirrojo O cayó el pelado ¿Cuál cae? ¿Cuál cae? ¿Cuál cae? Tomá Sentado Sentado vos Sentado Abuela 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 Cargo de mierda Me costó, ¿eh? Me costó Pero lo sentaron dos A mí me sentaste de atrás Uy, no Eso sonó mal Eh, hagamos Hagamos la de la radio Muchacho Sí, boludo Vamos a hacer la de la radio 19.5 19.5 Che, gente Este es un server de rol serio Yo y Paquito La cagamos Porque nada Nos queríamos que la risa Estaba re burrida la ciudad Y como estamos en el ching Yo pa' que ganó la risa Pero la La demás gente Rolea En serio Esto es escopar ¿Estás en radio? Estoy en radio Roe cambio Ya, la revivía Che Tenemos un 2-2-3-2 Repito Colorado Chupapija A la deriva Permiso para disparar Señor Pará porque estamos re juntos ¿Qué hacemos? ¿Ya nos separamos? Tengo todo al lado mío Me voy para la mediana Me voy para la esquina Jefe Permiso para Dormir el pelado Repito Permiso para dormir El pelado Tres Dos Uno Ya Juega Tomá Uno menos Uno menos Mil Putas Me pegó el de atrás Ah, que te gastelita De a 10 cuadras No Más vale Rey Más vale Mucho fornite Rico Me patea el arma Para arriba La puta que nos parió ¿Quedo yo solo Contra vos? Creo que sí, eh Tengo que ver el pelado Estoy yo, gato Ah, se me cambió el arma Dormite 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 Uh, están dando vueltas El círculo No se encuentran Ojo Ojo Lo encontró Uy, 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 uy Yo estoy revivido Pero no lo cuento No hago pollo pelado Repito Estoy por hacer pollo Un pelado No tenés enfrente Repito Te vas el pollo antes Toma Pelado Puto Dormí al pelado Dormí al pelado Y al cuello Y a octubre Al otro día dormí Pero ¿Qué estás pegándote Hijo de puta? Talento Nato Rey ¿Qué te descargaste? ¿Qué te descargaste? Pasalo, pasalo Aimbot Tiene Aimbot Me hicieron un poquito De daño, eh Un poquito Un poquito Pará, pará Todavía no Todavía no Gasto Pará Uh, pará Curame de nuevo Ah, no pega No pega de lejos La pistola Sí, amigo Sí, me requita No, pero de nuevo Porque me dio un tiro El pelotudo de mierda Todavía no, eh Todavía no No la callen Porque si no Van a hacer perder tiempo A octubre Me quería esconder Donde se escondeó El hueso Tengo 13 balas, eh Así que Nada más Le voy a disparar Voy a gastar 3 balas Una para cada uno Pará, pará, pará Que te doy Pará, que te doy No, no Con estas Con estas Con estas Y después vamos Cambiando armas Vamos a jugar con AK No, no me de todavía En la próxima No me de, eh Todavía no me de Uh, la del mosquete me va, eh No me de que Me quiero hacer el piola Ganando con 13 Un mosquete ¿Listo? Listo ¿Puedo hacer la altura 3, 2, 1, ya? Tres Voy a hacer la de ninja Voy a hacer la de ninja Voy a ir por atrás No ¿Dónde estás? No 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 te la podes creer Amigo No me de ninguno Mirá donde estaba Amigo Estaba otra amiga Qué carajo Te maté yo, boludo Estaba adelante Bueno, pero me estaban Haciendo sanguchito Entonces lo tengo El otro trago, boludo La gracia ¿Qué? ¿Qué me pegaste? Arguello Amigo No sé que te pegue ¿Qué me pegó? Te pegue sin querer Imagínate Por el pijazo 255 No, amigo Soy muy malo Para ir para yo Pero no me sirve De practicar esto Eso Amigo Yo la otra vez tuve ¿Este va a caer o tres? La otra vez tuve No sé, boludo Cuatro Cuando estaban actualizando Yo le tuve como cuatro horas Así practicando Contra tres Cuatro más, boludo A mí me sirve, amigo Porque yo no pego Un tiro Yo me meto a lo de Free Robant Pero tienen en la ayuda De mira, acá no Esa es la diferencia Ahora sí Si querés me va la altura Me agarra zorro Y me sienta cuatro veces por día Como hoy Amigo, el zorro Y el capi Disparan una venda No, no Y Dizar No sé lo que pega Dizar ¿Quién es ese? No lo conozco La bestia La bestia Dizar ¿Pero cómo se llama en el juego? Se va a escribir en un yate Eh, es policía ahora Es Undersheriff Una idea Sí, sí Pegamos la locura Bueno, la próxima Le damos con mosquete ¿O no? Che, pará Todavía no me disparen Porque... No sé si ya Tengo poca bala Ahí te doy bala Ahí te doy bala Fijate en el inventario Eh, pará ¿Hacemos un equipo ahora? ¿Dos contra dos? ¿Hacemos un free round todo el tiempo? ¿Hacemos un free más? ¿Hacemos un dos contra dos? Dale, dale, dale ¿Vale qué? Vamos un free Dale, dale El táctico campeo hasta que mueran todos y salgo a matar al último Mirá Yo voy a traijardear, eh Voy por todo Hasta no matar a los tres No me sentiré orgulloso Lito Hijo de puta Bueno, ¿contra quién entonces? Todo, contra todo Todo, contra todo ¿Todo contra todo? Bueno Uy, estoy redescubierto La concha de tu hermana Dale Tres Dos Uno Ya Vamos ahí ganando altura de a poco No, amigo La que le puso a octubre lo estaba haciendo pija, amigo What? Eh, ¿a cuánto te dejé a octubre? El uno, el uno que... Amigo, te estaba cagando a tiro Qué arguello cagón Gracias al pelado Otra vez Amigo ¿Cómo me diste un tiro en la cabeza de ahí, hijo? No, amigo No, amigo Boludo A octubre Lo cagué a tiro y me mataste vos, boludo Me robaste la tiro Eh, pero a octubre lo soplé con una bala y cayó Sí, boludo Si yo le diste un tiro en la cabeza Bum, 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 bum Sí, pero lo soplé, eh Vamos, vamos, más rápido, más rápido Vamos, vamos, vamos No, no anda para agacharse ¿Qué son los que menos pegan? ¿Y los que más pegan? Yo no pego nada con octubre O sea, tenemos que vivir una litia vos, boludo Listo, vení conmigo, esperad Pero revivime octubre, que ching muerto Ah, no, igual vos también estás muerto Che, octubre no lo escuchas un montón No, está raro que cae, me parece No, caí, caí, caí ¿Te cayó? No, no, se me decía Sí, había tenido Me habían salido las letras rojas Bueno, mide 21 Gelíame así Porque me cagaron un poco a tiro En el viaje Arguez soy yo contra Octubre y Delete Uy, ya, dale, dale, dale Tengo al admin Así que si aparezco con una bazooka Fue porque la conseguí por roll Dale Pero revivime octubre, hijo de puta Dale, que talagano, eh Me tengo fe, rey Ahí está, ahí está Pero para ¿Estoy? Sí, sí ¿Hasta cuánto contamos? No, vení Vamos a ponernos más o menos juntos Porque si no Dale, dale Igual no sé si es bueno estar juntos O dos estamos regalados No, no, no Muy juntos no Muy juntos no ¿Arrancamos? No, no, todavía no Todavía no A la cuenta de tres Cuenta vos, tú, rey Dale ¿Listo? Uno Dos Tres Dos Tres Ya, dale Los hago pollo, los hago pollo Me tengo fe, me tengo fe ¿Ves algún octubre? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Los hago pollo, hijos de puta ¿Dónde están? Estamos en todos lados Y a la vez en ninguno Dale, cornudo Dale, amigo Están en un arbusto los dos ahí Roleando que se besan, boludo ¿Dónde estás vos, octubre? Estoy acá, Arnal Acá, acá Ah, te vi, te vi No, no, me están dando No, no, un tirito Un raspón de abuela Me dio el pelado nomás Pero no los veo Al lado de la casa Al lado de la casa No, amigo No, amigo No te vi ¿Qué joder? Mira dónde estaban, amigo Yo estaba re concentrado En el que estaban adelante No, amigo No pueden contra mí, amigo No pueden La próxima arrulló de una Ya Tuvimos media hora en los arbustos Ni bien arrancó Sí, amigo Pero me vinieron por atrás Analizando la situación Sí, igual yo Pará Vamos a hacer otra cosa Vamos, mirá Uno acá De este lado Y el otro del otro Porque donde estamos nosotros No te podés ni cubrir Uno acá Y el otro del otro lado Vista, nosotros arrancamos arriba del techo Si te parece Ah, ¿Están regalados? No, está más re regalado Arbello, ¿qué decís? Yo arranco en el mar, eh Dale Cambio Dale, eh Uno Dos Bonito Tres Tres Estamos ready Listo Dale, dos Vamos No, me agarraron los dos Hijo de puta Uh, me muero la gorra Dale, dale 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 Dale, dale, dale Mateo Pega una bala pelado Pega una bala pelado ¡Hija de puta! ¡Ay, me duele el corazón! Propongo mosquete, eh. El que pega, pega acá. ¿Pinta con arma larga? Yo nunca usé arma larga en rol. ¿Pinta con uno de estos? Mosquete, mosquete. Tienen que ir al baúl a sacarlo. Acerquense al lado del baúl, apreten el tab. Pará que nos tiene que dar el mosquete, bolido. Si, por andar sacándote al baúl, no tiene que pasar. Te lo damos la idea. ¿Qué baúl? Pará, con la radio, GD. ¿Qué baúl? El que te la puso en el Raúl. ¡Pum! ¡Pum! Uno me sube un orgullo, dale, mientras esperamos. Si querés vos, con mosquete. No, 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 tranqui. Te pego con pistolita, dale. Dale. Para, para, todavía no. Vamos a contar hasta tres. Dale. Uno, dos, tres. Ah, me tenías apuntado, gato, no vale. Arrequece también. Dale, pelado. Dale, argüello, dale. Sentate. Sacate volando, boludo. Sentate. Y ahora octubre, que está ahí quieto. Aprovechalo. Ahí murió. Termino el mosquete, eh. Termino el mosquete, eh. Listo, fui a robar con mosquete, dale. Dale, dale, dale. Bancame, que estoy muerto yo. Listo, vale. No mates ahora, no lo hagas trabajar octubre. No, no, no. Octubre y yo contra ustedes dos se la bancan. Yo no tengo mosquete, eh. ¿Estás seguro? Octubre, vamos. Nos la bancamos contra estos dos giles. Yo soy demente contra octubre y coso. Dale, dale, ahí me gusta más, me gusta más, me gusta, me gusta, eh. Uh, dale. Che, no me deja usar mosquete, ¿por qué? Andá al baúl, sacalo del baúl. Sacá como el arma, pero lo... ¿Qué baúl? ¿A que te la puso en el raúl? ¿Cómo? Hacé como que sacás el arma, como sacás la pistola, sacás mosquete. Hacé como que sacás el arma, acá. Con el tap, boludo. Ah, mirá. What the fuck. Bueno, dale. Bueno, ¿y dónde vamos? ¿Y esto cómo funciona? ¿De un tiro lo vuelo a cualquiera? Un tiro en cualquier lado del cuerpo, creo. Bueno, dale, entonces. Pará que yo estoy muy regalado. ¿Entesamos, muchacho? Uy, pero yo no sé dónde están y tengo el sol en contra. Yo no sé dónde están y tengo el sol en contra. Dale, yo me sento, hijo de puta, pero... ¡Corriendo lo senté! ¡Pero vos lo sentí que pará! ¡The no cop! Pero dime rápido, vale. Nos queda octubre, nos queda octubre. Che, después vamos a hacer una con navaja. Una con coquito. ¿Empezó, empezó? Uuuh, sentado octubre. Nooo, amigo, está rotísima esta arma, amigo. Te la montamos a mí que el otro día caímos a un barrio y me senté a tres de arriba de una montaña con esto. Está muy rota, ya bajé a los dos. Está rotísimo. Uy, amigo, casi te bajo a vos, boludo. Ya bajé a los dos en serio, pero... Pero si yo ni te apunté y ni dijimos que arrancárselo. Nooo, amigo, encima cae re desplomado. Está muy rota, amigo. Bueno, pará, pará, pará. Pará en este motor se va a acomodar y vamos a pegarlo. Yo ni dispare. Nunca usé esta arma, boludo. Yo estoy sentado, ¿eh? Yo estoy sentado. ¿Vamos? No, no, yo no. Yo estoy muerto. Uy, dale, que de noche se hace más difícil, ¿eh? Dale, arrancamos. Dale, ya está muerto, Paquito. Pero yo estoy muerto. Ah, está muerto. Es tu idea, boludo, idea. Eh... 2.963. Dale. 14. Ahí va. Banken, ¿eh? Ahora sí estoy. Dale. Listo, dale. 3, 2, 1... Ya. Pelado de mierda. Sentado. Ni te vi, boludo. No veo a nadie, amigo. No lo veí a ti, hijo de puta. Estaba escondido. Se le vio la peladita nada más. Sentado los dos. Da, pelado. El árbol, al tuore. Al lado tuyo. Atrás, al tuore. No. Encima te está rando, hijo de puta. Estás de espalda, boludo. No, yo contra dos, pelado. Dale, pelado. Tomá, calvo, hijo de... ¿Qué haces? La perra, weona. Si no te acabas disparando. Bueno, pero yo quería jugar también, amigo. Te mataste a lodo. Eh, el moquete está roto. El moquete está roto. Vos pongo que no viste el culo de tu señora. Eh... Todo contra todo, mosquete. Dale, dale. Dale, todo contra todo. Salta, acá, hijo de perra. Ponete la de dos dos. Catorce, 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 catorce. Octubre me mató... Tomás, sin mira, gato. Pelotudo. Me mató, 21. Nosco. Nosco, dice el inútil. Me maté de nosco, rey. Pará de matar, boludo. Dale, dale. Ya está, ya está. Listo, estamos rey. Estamos rey. A ver si me encuentro la manga de giles. Pará, pará que ya lo encontré al otro, boludo. ¿A mí? No, me la conté que estaba re contra conmigo. Estaba yendo a tu mismo lugar. ¿Dónde mierda estamos? No, 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 todavía no. Dale, dale, empezamos. Eh, pero a mí no me maté que te he regalado, arguello. Te voy a hacer cagar y te quiera estar regaladísimo ahí, eh. ¿Estamos? Dale. Tres. Dos. Uno. Ya. De nosco. Ay, te quería dar de nosco, amigo. Qué hijo de puta. Me voy a distraer. Te mato, te mato. Ah, pelado de puta. Sentate, sentate. Uf, está pro el pelado, ¿qué onda? No, me la dio Octubre, amigo. Me la re dio. Me sentó. ¿Sentá? ¿Están sentados todos? Ganando Octubre, hijo de puta. Vamos, carajo, que gané Ur. Uy, yo no maté a nadie con mosquete todavía, amigo. Amigo, pero lo sentás de muy lejos, amigo. Arguello lo tenía, ¿cuánto? Boludo, después te muestro un videito que te digo, vas a decir, no siento... Lo vi, lo vi, desde la montaña, desde la montaña. A cinco cuadras, boluda. Es un sniper esto, boludo. Literalmente. Che, pero... ¿Por qué no usamos una acá? Octubre y yo contra ustedes dos. No, 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 todo contra todo. Contra todo, porque si no es re aburrido, boludo. Ok, ok, van acá. Van acá que me escondo porque... Pará que está Octubre y el pelado uno al lado del otro. Lo voy a matar, perra. Lo pasa que... Uy, acá está Lit, boludo. La puta madre. ¿Dónde están todos acá? Bueno, gato, ya fue. Empezamos, si querés. Una isla, boludo. ¿Dónde crees que nos metamos? Dete la casa. Bueno. ¿Listo? A ver. Tres, dos, uno... Uh, es de noche encima, amigo. La concha de tu madre. Uy, me arrosó un retiro, ¿no? ¿Qué? ¡Gracias por ver!